Estas obras de arte tienen algo en común. Todas llevan la firma de artistas latinoamericanos que buscan llevar un mensaje sobre su identidad y de paso ganarse el respeto y la admiración de la crítica mundial. Nosotros somos uno con Latinoamérica y Latinoamérica uno con nosotros. Y es la única forma que nosotros podemos mirar hacia un futuro positivo. La exhibición de estas pinturas, esculturas e instalaciones audiovisuales, entre otros, es parte de la primera Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York. La mayoría de los artistas son de artistas establecidos o carreras intermedias, que están en proceso de estar establecidos. El evento busca ofrecer una ventana a artistas plásticos de origen latino que esperan llegar con sus obras a las galerías y museos más exclusivos del mundo. Hoy en día los museos, las galerías necesitan representar son nuestras voces, que son muy diversas. Y así, como es la exhibición, eso es lo que tratamos de intentar, es hacer esa representación y darle una oportunidad a nuestro artista. Una oportunidad que surgió de la iniciativa de Alex Mendoza y Luis Steffenberg, dos curadores de arte residentes de Nueva York, quienes convencieron a varias entidades culturales y académicas de la ciudad para que les permitiera mostrarle a los amantes del arte unos 100 trabajos de artistas latinos de Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe. Tienen una gama muy diversa de vocabularios y de ideas que quieren expresar. Ideas que nos atañen a todos, pero simplemente a veces no las decimos. Ellos sí, ellos las expresan a través de sus obras. Problemas de economía, problemas de religión, problemas de votación o derecho de la mujer. Entonces ellos las expresan de una manera muy profesional, muy elocuente. Con muestras como esta en la Galería Longwood del Hostos Community College en el barrio de Bronx, la trienal también pretende acercar el arte a la comunidad. Entonces esto forma parte de nuestra visión de ayudar a artistas emergentes aunque no tienen la oportunidad de exhibir en otros lugares y también corresponde con la comunidad que nosotros servimos que es latinoamericana. Las exhibiciones se estarán llevando a cabo hasta el mes de diciembre en 10 lugares como este. Los organizadores quieren que se destaque no solamente la riqueza del arte latinoamericano sino también su diversidad. Gilbert Vega, CRN, Nueva York.